Arzuaga 1 para el equipo de Rosarino 0 para el equipo del Zucs No había pasado nada en el partido Un rechazo que se convirtió Arzuaga, lo enfrenta Zaginetti Mirá Arzuaga, qué fantasía Lo derriba Zaginetti, final Cobró Valdazzi, tiro libre, final Va el pelado, va el pibe Costa, gol 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 Me gusta escucharte Ser tu aprendiz Para Maidana, llega al centro Patiño Gol 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 La música es aire Cuando te vas Y le vas 50 minutos Hay tiempo, hay esperanza y ilusión Dos a uno, se pone el juego Y se bloquearon a Patiño Se pasaba a Vitti, la toma a Patiño Desde afuera del área, fusila Castellano, al tiro del empate Gol 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 El esproso empata el partido, 49 minutos, la historia está 2 a 2, se viene el centro de Broghi, segundo palo, final, imperiales con la mano, penal, no cobra Valdazzi en el final del partido, Luquetti va, el arquero castellano Luquetti gol. Valdazzi en el final del partido, Luquetti, la secuela, quiero después Luquetti, yo para vos, puedo sentir.